bueno usted me hace un comentario mi amigo, por favor repítame su nombre ¿cuál es su nombre? Rafael Rafael de la iglesia Dios de Pactos en Medellín, Antioquia Rafael usted hace un comentario y dice que Dios es católico ¿sí o no? no, pero no se trata de ser católico romano ¿cuál católico? ¿cuál es el Dios que es católico, por favor? porque católico significa universal y no es que Dios esté en todas partes, sino que si Dios está en todas partes, es universal ¿cuál es ese Dios que es católico y universal? ¿cuál es ese Dios? ese Dios, pues Jehová ¿y quién es Jehová? ¿quién es Jehová? Jehová Dios el Padre de Jesús ah, entonces entonces ni el Espíritu Santo ni el Hijo usted es trinitario, ¿sí o no? sí, pero es que ahí influyen los tres que cuando ellos son uno oiga, oiga ustedes no entienden eso ajá cuando se dice un pueblo cuando se dice un pueblo una unidad que hay ahí pero ese pueblo tiene mucha gente ajá y entonces en este caso cuando se habla de uno de los tres pues significa que está hablando de los tres cuando está hablando de los tres sí, ahí está hablando de los tres vale porque eso es un solo Dios un solo Dios ¿cómo está? no tiene que el uno decir una cosa por allá oiga no tiene el uno que decir una cosa por allá el otro otra cosa por acá el otro no porque entonces no es unidad ya ¿qué es la Trinidad? defínamela, por favor pues la Trinidad para mí no lo dice la Biblia lógicamente es cierto sino que sino que uno ve el concepto en la Biblia digamos de Génesis hasta Apocalipsis de que es la Trinidad la Trinidad es una unión de tres personas de tres seres por ejemplo un diccionario dice ¿qué es Trinidad? unión de tres personas para hacer para un negocio allá no la Trinidad no lo dice la Biblia pero si lo dice la Biblia es lo que usted nos acaba de decir porque usted dice no lo dice la Biblia pero lo podemos ver en la Biblia entonces ¿cómo es posible que no lo diga la Biblia pero se pueda ver en la Biblia? si se puede ver en la Biblia es que la Biblia lo diga ¿dónde dice la Biblia que Dios son tres personas? ¿dónde lo dice? no es que no lo dice que son tres lógicamente pero uno lo puede ver por ejemplo ya usted le envía muchos versículos amigo amigo estamos aquí estamos grabando para el programa ¿dónde dice la Biblia? que Dios son tres seres Dios tres personas ¿dónde lo dice? es que no lo dice pero es que usted acabó de decir usted acabó de decir que no lo dice la Biblia pero lo podemos ver en la Biblia desde Génesis Apocalipsis si lo podemos ver en la Biblia escúcheme amigo si lo podemos ver en la Biblia escúcheme por favor si lo podemos ver en la Biblia es que la Biblia lo dice literalmente ¿dónde lo dice la Biblia literalmente? no lo tiene que decir pero yo si le digo a uno uno que lo dice ¿quién? Mateo 28 y 19 dice que Dios son tres personas bueno no Padre y Espíritu Santo son tres ¿son tres qué? ¿o cuántos son? son dos son tres qué Padre y Espíritu Santo son tres qué tres personas tres personas tres seres entonces dígame dígame la Biblia dice Padre y Hijo y Espíritu Santo son tres personas no no lo dice dígame dígame algo dígame algo dígame algo amigo de la Iglesia Dios de Pactos eso no lo dice la Biblia usted ha quedado ya sabe que no lo dice la Biblia ¿habrá algún libro algún libro en el mundo que sí diga que son tres personas? no porque es que no no lo hay tres personas es que Dios es una persona porque si no es una persona Dios entonces ¿cómo lo creó usted como una persona? le pregunto de nuevo le voy a preguntar le voy a preguntar de nuevo amigo le voy a preguntar de nuevo amigazo le voy a preguntar de nuevo ¿habrá algún libro en el mundo que diga o que o que contenga lo que usted no sabe está diciendo que Dios son tres personas si habrá algún libro? no es que no lo hay ¿no lo hay? es que Dios es una persona mire 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 que sí lo hay 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 léame por favor el numeral 253 del catecismo de la iglesia católica ¿qué dice el numeral 253 del catecismo ah bueno pero eso ya eso ya es católico pero usted me dice que no lo hay ¿qué dice el numeral? todos mando yo allá por eso ¿qué dice el numeral 200? la doctrina evangélica es muy diferente amigo por eso pero entonces si la doctrina evangélica es muy diferente ¿dónde está la doctrina evangélica que diga un Dios en tres personas? señor pero ¿dios quién es? es una persona muéstrame muéstrame porque cada uno es consciente amigo vámonos vámonos amigo por favor vámonos al texto vámonos al texto déme el texto donde diga un Dios en tres personas no no es que ya le dije que no lo hay ah no lo hay entonces usted ¿por qué predica algo que la Biblia no dice? no porque yo soy una persona ¿o no? vale bueno entonces yo soy una persona o no vale vamos vamos a eso vamos a eso ¿cuál persona cuál persona dice la Biblia que vendría a salvarnos? ¿cuál persona? pues pues el Dios Padre envía a su Hijo a salvarnos muéstrame la Biblia muéstrame la Biblia donde dice que Dios mismo el Padre enviaría a su Hijo en persona a salvarnos muéstrame por ejemplo donde lo dice Isaías no no ya ya Juan 3 16 muéstrame donde lo dijo Isaías por ejemplo donde dijo eso Isaías no cuál Isaías es que usted está en la sombra usted en la sombra no puede tener pues aquí la verdadera revelación tiene que venir en el Evangelio vale bueno vale la sombra la sombra es lo que ya pasó vale entonces no vamos a creerle Isaías Isaías no lo dice no no si eso hay que creerlo cierto pero como dice este no hay que el contexto el antiguo testamento es el Evangelio vale entonces vamos al Evangelio quien es este quien es este que dijo quien es este que dijo que vendría en persona a salvarnos dice ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro por favor déjeme hablar por favor amigo déjeme hablar deseanos de corazón apocado esforzado lo tema dice aquí vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá en persona y os salvará a quien se refiere que vendría el mismo en persona pero quien está hablando ahí está hablando Jesús está hablando Jesús y Jesús es Dios está hablando Jesús muéstrame dónde hiciste ahí a Jesús muéstremelo por favor no no lo hice porque tú ya no estabas revelado amigo entonces usted amigo todavía no haya llegado a eso mire lo que usted está hablando son mentiras usted está mintiendo por lo tanto usted es un mentiroso porque usted dice que la Biblia demuestra desde el Génesis del Apocalipsis que Dios son tres personas le he pedido y me muestra en el texto dice que eso no lo dice la Biblia entonces si no lo dice la Biblia usted es un mentiroso segundo me dice aquí que cuando Isaías dice Dios mismo vendrá en persona y Dios salvará dice que está hablando Jesús le he preguntado dónde dice Jesús y usted dice que no lo dice que porque todavía no se había revelado entonces cómo es posible que se revele Dios un Dios trino un Dios en tres personas desde el Génesis hasta el Apocalipsis cuando los profetas no lo han revelado entonces usted lo que está haciendo es mentir su iglesia la iglesia Dios de Patos es una iglesia mentirosa no cree usted que predica cosas que no dice la Biblia sino que predica cosas que dice el Catecismo de la Iglesia Católica como en el número 253 que dice que en un concilio en el concilio de 30 se no estoy mal se formula el dogma cristiano católico que dice que Dios son tres personas imagínese eso imagínese eso amigo ahora usted dice que aquí dice Jesús pero no dice Jesús por favor usted me puede dar el nombre del cual Isaías dice que vendría en persona a salvarnos Jesucristo es que lo prueba en el artículo de Salento de Zacarías por ejemplo lo dice lea donde dice Zacarías Jesucristo léalo por favor pero antes yo hubo aquí a Zacarías donde dice Jesucristo léalo por favor no lo dice Jesucristo otra mentira más otra mentira más de este señor de la iglesia Dios de Patos que Zacarías dijo Jesucristo pero al mirar y decirle donde el hijo de Zacarías no no dice Zacarías Jesús usted es un mentiroso viejo amigo tú eres un mentiroso mira tienes que arrepentirte de tu mentira los mentirosos no heredan el reino de los cielos eres un cristiano mentiroso bueno hoste que si la trinidad es una mentira y por lo tanto sus expositores tienen que mentir Zacarías dijo que el que vendría siendo visto es Jehová Zacarías 9 1 dice ellos porque a Jehová debe mirar todos los ojos de los hombres todas las tribus de Israel lo mismo o las mismas palabras que dice Isaías que Jehová sería visto dice porque tu rey viene a ti humilde y cabalgando le dice a la hija de Sion es decir a Jerusalén tu rey viene a ti humilde y cabalgando sobre un pollino sobre un pollino hijo del animal de carga ¿cuál es? verso 14 y Jehová será visto sobre ellos y Jehová de los ejércitos los amparará verso 15 verso 16 y los salvará en aquel día Jehová su Dios vamos a hacerle esta pregunta al señor de la iglesia de Dios de pactos ¿quién es Jehová para los profetas? ¿quién es Jehová para los profetas? lo que dice en Zacarías 12 10 ajá y le llamarán sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén en espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron ¿a quién iban a mirar o a quién traspasaron? sí según Zacarías ¿a quién? ¿a Padre o a Jehová hijo? Jehová hijo ojo Jehová hijo según Zacarías ¿a quién? ajá ¿a quién? ajá ¿a quién? porque ustedes no han podido entender que en la Biblia se habla de tres Jehová tres Jehová vamos a mirar vamos a mirar ¿dónde dice la Biblia tres Jehová? muéstrame el texto no porque ellos son una unidad muéstrame la Biblia amigo y todos toman el nombre del Padre de Dios amigo muéstrame la Biblia amigo por favor muéstrame en la Biblia donde dice tres Jehová literal ¿dónde lo dice? no por eso le muestro literalmente tres Jehová ahí lo está diciendo prácticamente en ese versículo de San Mateo y 28 mira que el amigo de la iglesia Dios de Pato dice que la Biblia habla Jehová hijo y tres Jehovás la Biblia no dice eso la Biblia dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es la Trinidad siempre mintiendo hemos encontrado que este señor desde que comenzamos la charla solamente hace es mentir y todos los días me escribe por lo que la verdad la verdad no he querido dialogar con él así en un debate porque no tiene sentido estoy demostrándole a él que lo que él cree predica y enseña no tiene sentido siempre es mintiendo y mintiendo y mintiendo tres Jehovás donde lo dice no lo dice la Biblia no lo dice ahora vamos a pedirle donde dice la Biblia Jehová hijo por ejemplo deme un texto donde dice Jehová Jehová hijo por ejemplo donde dice Jehová hijo no porque ahí estamos viendo Mateo 28 y 19 vale miremos tampoco tampoco puede dar el texto donde dice Jehová hijo todos son mentiras la Biblia Malaquías 1 6 Isaías 63 de 16 64 8 Deuteronomio capítulo 32 verso 6 dicen que Jehová es padre no dicen Jehová hijo y todos estos todos los profetas todos confesaron que Jehová es el único Dios es Dios arriba en el cielo ahora en la tierra y no hay otro además de él no hay semejante a él pero el señor no puede dar el texto se va a Mateo 28 y 19 entonces vámonos a Mateo 28 y 19 Mateo 28 y 19 es un mandamiento ¿cuál es el mandamiento allí? yo le voy a leer le voy a leer acá el ángel Jehová vamos a Mateo 28 y 19 vamos amigo quedémonos en Mateo amigo por favor no sea desordenado me ha citado Mateo 28 y 19 vamos a ver siempre que habla usted y siempre que habla con un teneitario no lo deja hablar sino que usted déle y déle y déle y déle y déle y no deja hablar al teneitario para pero usted está hablando yo no le estoy tapando la boca usted está hablando dígame Mateo 28 y 19 es un mandamiento yo he visto mucho mucho programa con teneitario y usted no lo deja hablar hermano si usted está haciendo conmigo amigo Mateo 28 y 19 hablemos de Mateo 28 y 19 para echarle sus mentiras a volar vale Mateo 28 y 19 es un mandamiento ¿cuál es el mandamiento? ¿cómo? Mateo 28 y 19 es un mandamiento ¿cuál es el mandamiento? bueno ahí está el mandamiento de Jesús ¿cuál es? ¿y sabe quién es ese mandamiento? ¿cuál? el Espíritu Santo porque en hecho 1 o 2 dice que después de Jesús haber dado el mandamiento a sus apóstoles por el Espíritu Santo bien, bien, bien ¿cuál es el mandamiento? el Espíritu Santo cuando había mandamiento ¿y quién era el que hablaba por boca de los apóstoles? ¿cuál es el mandamiento? el Espíritu Santo sí, sí estoy de acuerdo están negando pero ¿cuál es el mandamiento? a través de Jesús ¿cuál es el mandamiento? están negándolo ¿pero cuál es? hijo, dijeron en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Hijo un solo nombre hay ahí el Padre del Hijo y el Espíritu Santo bueno la pregunta obligada es hay un solo nombre vale, un solo nombre un solo nombre en Cali cuando le dieron una oportunidad ya ah, que usted ha tomado un solo nombre a ver, un solo nombre exacto amigo amigo, un solo nombre ¿cuál es ese nombre? es que yo lo escucho mucho usted en su palacio madre, cuando dice que en San Mateo en San Juan 14 amigo amigo, un solo nombre ¿por qué no me deja hablar? bueno, no va a dejar hablar el amigo de la iglesia Dios del Pato no deja hablar el amigo de la iglesia Dios del Pato dice que hay un solo nombre en Mateo 28 y 19 y que eso es un mandamiento la pregunta es ¿cuál es el nombre? y déjenme el texto donde los apóstoles bautizaron en ese nombre ¿cuál es ese nombre? el nombre de Jesús es el Espíritu Santo porque ah, imagina un Espíritu Santo en carne y hueso ahí usted viéndolo por eso ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre amigo? ¿cuál es el nombre? no, no, no lo que pasa es que usted no acepta la verdad porque por eso ¿cuál es la verdad? sí, soy prepotente soy prepotente entonces la verdad bíblica no la acepta pero vamos estamos hablando llevado por una mente carnal a través de Satanás bien, sí, dale y entonces el Satanás no deja que crea la verdad bíblica insultame insúltame dime todo lo que quieras pero dame el nombre dame el nombre dices tú que mató en Cristo y 19 acomoda la Biblia el amigo no quiere dar el nombre lo único que se hace es insultar y hablar solamente le estoy pidiendo el nombre deme el nombre de ese nombre ese único nombre de Mateo 21 y 19 en el cual debemos ser bautizados según lo que dijo el Espíritu Santo ¿cuál es ese nombre? que están allá engañados por las doctrinas que ustedes le están dando esas mentiras imagínense que Jesús que es el Padre que es el Hijo que es el Espíritu Santo simultáneamente no solo ser presentarse simultáneamente en tres seres no papá nunca nunca ningún unicitario dice que Dios son tres seres eso lo dicen ustedes ustedes mire mire que usted mismo ha caído usted mismo ha caído usted mismo ha caído en su error porque usted nos dice que Dios son tres personas ¿sí? entonces dice que es imposible que Dios sean tres personas un solo ser en tres entonces es imposible la Trinidad imagínense usted mismo ha caído en su error usted mismo ha reputado su doctrina que es imposible que Dios sean tres seres ¿ah? un solo ser en tres seres eso es Trinidad la Biblia habla de que Dios es uno y solo no hay otro además de él eso es lo que yo digo y eso sí lo dice la Biblia ahora usted dice que eso es imposible vale que bien que lo que bien que lo haya aceptado que su Trinidad es imposible ahora yo estoy preguntando amigo de la Iglesia Dios de Pactos estoy preguntando es ¿cuál es el nombre? ese solo nombre usted dice que en ese solo nombre está el mandamiento para bautizar ¿cuál es ese solo nombre? deme el nombre pues el nombre Jehová bueno el nombre de Jehová deme el texto donde los apóstoles Jesús puso Jesús puso a su padre primero amigo deme el texto deme el texto donde los apóstoles bautizaron en el nombre de Jehová por favor no, no, no es que usted tiene que bautizar como mandó Jesús padre hijo de Cristo ah bueno deme el texto donde bautizaron ¿quién es el padre? deme el texto a ver amigos deme el texto donde bautizaron en el nombre del padre el hijo del Espíritu Santo ¿dónde está el texto? no, es que Jesús no, no y tampoco hay un texto que usted que allá usted pueda dar que bautizaron el nombre de Jesús porque Jesús no es el hijo de los apóstoles vayan a ser discípulos votados no, no existe un texto Jesús no dijo eso no existe un texto eso lo dijo planamente vale, mire vale, dame el texto dame el texto amigo dame el texto dame el texto donde ellos bautizaron en el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo ¿existe el texto? no, tampoco me puede dar un texto que bautizaron que los apóstoles hayan dicho que bautizaron en el nombre de Jesús no, vamos a leer lo voy a poner a leer lo voy a poner a leer y lo ha reemplazado porque mandó lo voy a poner a leer a ver, lo voy a poner a leer ¿tiene que hacer lo que mandó Jesús? a ver, ¿tiene el libro allí? lo voy a poner a leer ¿por qué me llamáis Señor? no sé lo que yo digo a ver pues ¿por qué me llamáis Señor? vamos a ponerlo a leer el amigo aquí San Lucas 640 mire que el amigo dice que el nombre es Jehová el nombre es Jehová dice él que en ese en ese nombre es que hay que bautizar que el nombre es Jehová ¿dónde está? pues no puede darlo él mismo acabó de decir no, no está en la Biblia acabó de decirlo no está en la Biblia entonces ¿cuál es el nombre? no, que debe ser como dice dijo Jesús en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo ¿dónde está? no, tampoco puede dar el texto y dice que yo no puedo dar el texto donde los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús Biblia es lenguaje actual vamos a ponerlo a leer al amigo Biblia es lenguaje actual por favor llame amigo primero Juan 5 amigo por favor léame el texto léame el texto en en Biblia en la Biblia del lenguaje actual la voy a poner aquí para que la gente vea Biblia del lenguaje actual vamos a ponerla aquí Biblia del lenguaje actual capítulo 2 verso verso a ver vamos a ponerlo a leer al amigo para que él lea y se convenza por favor léame la Biblia del lenguaje actual libro de Hechos capítulo 2 verso 38 verso 41 yo no la tengo yo tengo Reina Valera por eso nomás tengo se la voy a leer el Señor para Dios de Salvo no me ha mandado a estudiar más Biblia se la voy a leer gramática se la voy a leer miremos escuche atento por favor escuche de otras cosas escuche atento usted dice que no usted dice que yo no tengo el texto pero yo si lo tengo y estoy mostrándolo allí Biblia del lenguaje actual Biblia del lenguaje actual capítulo 2 de los Hechos verso 38 al 41 y Pedro les contestó pídanle perdón a Dios y vuelvan a daros de celos y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo le voy a pedir un favor dígame quién es ese nosotros el cual Pedro dice dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo quién es ese nosotros no, 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 no eso es eso es un Biblia de ustedes allá no, eso no qué pena me da amigo amigo que pena me da amigo que pena me da escúcheme por favor le pido el favor que me escuche a la palabra amigo por favor yo le pido que el favor que me escuche amigo esa es una orden esa es una dale yo le pido el favor que me escuche amigo de la iglesia Dios de Pactos esta Biblia no es unicitaria esta Biblia es trinitaria es una Biblia que los trinitarios han traducido la misma Biblia que los trinitarios traducen dice pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y le voy a recordar algo amigo de la iglesia Dios de Pactos allí ese nosotros son los apóstoles si y el verso 41 lo dice se lo voy a leer lo que dice el verso 41 voy a leérselo aquí lo que dice el verso 41 para que esté atento dice ese día tres mil personas creyeron el mensaje de Pedro tan pronto como los apóstoles los bautizaron miren lo que está diciendo allí mi querido amigo fueron los apóstoles que bautizaron esas tres mil personas en que nombre el verso 38 lo dice en el nombre de Jesucristo usted me dijo que yo no le podía mostrar un solo un solo bautismo donde los apóstoles lo hubieran hecho los apóstoles yo si le puedo mostrar que bautizaron en el nombre de Jesucristo allí está esa es la evidencia que yo le puedo dar de ahí para allá todos los bautizos son en el nombre de Jesucristo ahora yo le voy a preguntar tendrá usted un solo texto bíblico donde Pedro alguno de los apóstoles les haya dicho dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tiene usted un solo texto bíblico por favor no es que no tiene que decir que el mandamiento está dado usted quiere que pongan tres mandamientos cinco, seis, siete del mismo mandamiento pero el mandamiento está dado ya una vez ajá y los apóstoles porque no lo obedecieron y los apóstoles porque no lo obedecieron entonces cuando dice usted en el Antiguo Testamento que el mandamiento que Dios dio está repetido ahí en toda la Biblia amigo los apóstoles obedecieron o les obedecieron ese mandamiento no matarán no bruciarán no fornir ya listo respóndeme por favor yo estoy repitiendo por toda la Biblia amigo el mandamiento vale no va a responder amigo te agradezco mucho te agradezco mucho tú amigo le agradezco mucho vale hasta luego ese es el problema con los amigos trinitarios no pueden dar un solo texto bíblico no pueden dar un solo texto bíblico la verdad es lamentable lo que este señor dice lamentable bueno pero dejémoslo así dejémoslo así él dice bueno ya escucharon ustedes bueno es que la verdad todos los días todos los días me bombardean todos los días con mensajes que esto que lo otro y la verdad yo no les hago caso no les hago caso pero los traigo aquí al programa para que digan me digan en público todo lo que me dicen en privado que la Biblia si lo dice que esto que lo otro pero vemos que cuando vienen aquí si tienen que confesar que la Biblia no lo dice no lo dice no hay un texto bíblico que hable sobre eso no lo hay y él no lo tuvo que mostrar ahora dice que es un solo nombre el bautismo es un solo nombre ¿cuál nombre? el nombre de Jehová ¿dónde lo dice? no, no lo dice hay que es como Jesús dijo el nombre del Padre del Espíritu no, tampoco lo dice es que mentira el nombre que usaron los apóstoles es el nombre de Jesucristo y lo demostré nosotros si tenemos Biblia para demostrarlo si es en el nombre de Jesucristo la Trinidad ya no tiene Biblia dice que está desde Génesis a Apocalipsis ¿dónde lo dice? no, pero es que no se lo dice la Biblia pero si lo muestra ¿dónde lo muestra? no, pero es que no lo dice son puras mentiras puras mentiras que estas personas nos dicen a diario la verdad que sí de verdad dan lástima hay que orar por ellos orar orar porque nos dicen a nosotros gran cantidad de cosas por ejemplo me tratan a mí feo ¿sí? cosas de que yo no soy pues decir la verdad decirle la verdad a las personas es el soberbio arrogante creído no sé qué eso es decirle la verdad pero bueno si por decirle la verdad soy soberbio soy arrogante soy lo que ustedes quieran que yo sea listo lo seré ¿sí? yo lo seré ¿vale? lo seré pero pero amigos ustedes tienen que mirar que lo que ustedes creen prediquen enseñan no es Biblia listo mis hermanos que les bendiga lleguen los libros la unicidad la única verdad de Dios tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 catolicismo al descubierto el libro de la unicidad versus las doctrinas de error el libro cómo de vestir y adornarse la muerte cristiana y nuestro último libro tratados de unicidad llame para pedir sus libros al WhatsApp más 57 318 436 07 45 si están en el exterior si están aquí en Colombia 318 436 07 45 hasta la próxima y les bendiga